Bueno, vamos a abrir este bloque, este nuevo bloque con un tema muy, muy sensible. En las últimas semanas a mí me llegaron algunas noticias relacionadas con este tema muy duras y estoy hablando de los electrodependientes. Ya estuvieron acá algunas mamás el año pasado, también estuvieron los que están acá presentes a quienes voy a presentar ahora, que son Mauro Stefanisi, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Marcela Gómez, que es la primera vocal, y Pablo Rugo, que es vocal. Además ellos son papás de chiquitos electrodependientes con diferentes patologías. Digo que es un tema sensible y complicado y que me preocupa porque las noticias que recibí no son muy alentadoras. Y estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de chiquitos. Ellos ahora nos van a contar sus casos personales, pero para sintetizar y para introducir el tema, para introducírselos a ustedes que están del otro lado, hace un año se promulgó una ley que costó mucho, una ley que exime a los electrodependientes de pagar el servicio de luz y que además obliga a las empresas a proveerles de un grupo electrógeno, además de una cantidad de canales de comunicación rápidos que necesitan por cualquier emergencia que surja. A un año de la promulgación de la ley no se está cumpliendo, en muchísimos casos no se está cumpliendo. Y entonces yo me siento particularmente tocado con eso porque tengo una amiga, ustedes acá lo vieron alguna vez a Conrado, que vino. Conrado es electrodependiente, tengo una amiga, Carola, que es la mamá, que está muy preocupada también por eso, porque repito, se trata de vidas humanas y de vidas de chiquitos en muchos casos. Contame tu caso, Mauro, ¿cómo es? Bueno, yo soy papá de Joaquín, de 4 años, bronquiodesplasia pulmonar, es su enfermedad de base, debe estar 24 horas conectado a un concentrador de oxígeno para poder vivir, es el aire que él necesita para oxigenar todos los órganos, es un soporte vital la energía para él y Joaquín es el caso, es un caso testigo de muchos que dependen de la energía justamente para poder vivir y por quienes se sancionó, como vos bien hacías mención, hace un año la ley para electrodependientes. El principal problema es que en primera instancia la ley no se difunde, desde el Poder Ejecutivo no se cumple con esa articularidad. En el cuerpo de la ley estaba especificado que tenía que haber campañas de difusión además. Hasta ahora la única difusión que yo conozco es este programa, digamos, por ahora. Exacto, algunos medios y algunas actividades que desarrollamos nosotros de la asociación, que por supuesto no son masivas, hemos hecho una maratón, un festival de música, pero no tiene el alcance que debería tener para que se enteren todos los electores dependientes. Porque está desde el Estado, obviamente, así debe ser. Es difícil que te enteres y si te enterás, el Ministerio de Salud demora muchísimo, muchísimo, estamos hablando de 7, de 8 meses para incorporarnos al registro. En mi caso puntual lo presenté en enero el trámite, aún no tuve respuesta, hay gente que lo presentó en noviembre, son entre 1.500 y 2.200 los trámites que están esperando una resolución, que están parados en el Ministerio de Salud y ese trámite es la puerta de entrada a todos los derechos, es requisito. Algunos como nosotros tenemos, por ahí si se quiere decir de alguna manera, el privilegio de habernos registrado hace mucho tiempo en EDESUR y se lo está contemplando. Pero la mayoría no y al no poder ingresar al Ministerio de Salud, no puede pedir la gratuidad del servicio, le llevan facturas impagables, o sea, mientras la empresa sigue cobrándoles, sin ningún tipo de problema, ningún tipo de consideración especial ni nada, te viene una cuenta de 7.000 pesos y la tenés que pagar. Exacto. ¿Cómo es el caso tuyo? Contame el tuyo, Marcela. Bueno, mi nombre es Marcela y soy la mamá de Lautaro, Lautaro tiene 8 años, está conectada a un respirador entre otros aparatos y bueno, Lautaro vive gracias a ese respirador, si el respirador se apaga, se apaga Lautaro, como un montón de Lautaro que no se conocen. Sí, 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 como casos que yo te digo que recibí. ¿Y el tuyo, tu caso, cómo es? Yo soy papá de Ramiro, 9 años, Ramiro, tiene una encefalopatía crónica no evolutiva, está conectado a un concentrador de oxígeno a las 24 horas, en su momento estuvimos registrados en EDESUR, nos mudamos, quedamos en cero de vuelta, arrancamos todo de cero de vuelta, ahora tenemos que registrarnos en el Ministerio de Salud, mandamos en enero el trámite y todavía no hay respuesta, así que seguimos pagando la luz. O sea que vos seguís pagando la luz, no tenés el grupo electrógeno. Recibo los cortes, todo igual como cualquier hijo de vecino. O sea, no tenés grupo electrógeno tampoco, no te lo dieron. El grupo electrógeno me lo saqué a pagar yo. Te lo tuviste que pagar vos. Pero si vos no hubieras tenido capacidad para pagar ese grupo electrógeno... Como muchos que no pueden. Y te agarra un corte de luz, como los 800.000 cortes de luz que hay en el verano, depende la vida de tu hijo de eso. Tengo que agarrar mi hijo y llevarme a un hospital con todos los riesgos que eso implica. O sea, yo digo una cosa, ustedes que están escuchando, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, las empresas de energía de la Argentina tuvieron un salto de ganancias bastante importante desde que se quitaron los subsidios y con los tarifazos que hubo. Si digo, estamos hablando de cuántos casos... ¿Cuántos casos? Que hay pendientes son 1.500 y 2.000 y se estima que hay entre 7.000 y 10.000 electropendientes. Entre 7.000 y 10.000. De un total de una población de 40 y pico millones, digamos. Es una cosa realmente de locos. Es una cosa realmente de locos. Decime, yo tengo entendido que antes los que se encargaban de hacer cumplir la ley eran las empresas, lo cual es una locura. Porque, por supuesto, a las empresas no importaba nada de nada. Vos sos un número, vos sos un número y tus hijos son números. Luego eso pasó al Ministerio de Salud, ¿cierto? Y se creó, contame. Exacto. Antes el registro dependía de las empresas privadas, lo cual coincide, es una locura. Es una locura eso. Por eso con la ley lo que se logra es sacarle ese poder a las empresas y dárselo al Estado. ¿Quién mejor que el Estado? ¿Quién mejor que el Ministerio de Salud? El Estado es el que tiene que cuidar de tus hijos. Es así. La vida de nuestros hijos. Hasta ahora la verdad que no hemos tenido las mejores de las experiencias por esto que te comentaba, que el Ministerio de Salud no resuelve. Se creó la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, que es el área que lleva el registro. A ver, repétime, Subsecretaría... De Gestión de Servicios e Institutos. Y ese organismo dependiente del Ministerio de Salud es el que se debería encargar de los casos de ustedes y de los otros 7.000. Exacto. Nos recibió hace tres semanas la Subsecretaria, Mirta Susana Rodríguez, con su equipo de trabajo, donde nosotros les llevamos esta problemática, les llevamos esta angustia, que no es solo la nuestra, como te comentaba, nucleamos un montón de electrodependientes que acuden a nosotros diciéndonos chicos, estoy desesperado, me llevó aviso de corte, presenté el trámite y todavía no me respondieron. Bueno, se comprometieron en resolver los trámites en 60 días, lo cual, bueno, es un tiempo... No, para ahí, para ahí. ¿Cómo en 60 días? 60 días para los casos de ustedes es una eternidad. No se pueden tomar ni 60 horas, digamos. Se están tomando 9 meses. En el caso tuyo se están tomando 9 meses. Claro. 9 meses. Así que 60 días... El caso de él fue presentado también ante esta persona que me decís, Mirta Susana Rodríguez. Sí, nosotros fuimos a hablar por todos los electrodependientes, por los 65 que teníamos en la lista, ellos se comprometieron a resolver todos los que están pendientes y de acá a dos meses que el trámite no va a demorar más de un mes en salir. Pero nosotros necesitamos... Es que sea ya, necesitamos. Exacto, que sea urgente. Vivimos el día a día. Durante esos dos meses, en el caso de él, por ejemplo, supongamos que... Bueno, cualquiera de los casos, digamos. Durante esos dos meses si llega a ocurrir algo tremendo, como que... Ya pasó. Ya ocurrió. ¿Qué ocurrió? Contamelo. Fallecieron cuatro criaturas. Fallecieron cuatro criaturas. Porque fallecieron a raíz de sus problemas de base. Lo que nosotros aclaramos es que a esas que primero eran dos y ahora son cuatro, esas personas... No es increíble. Durante los últimos meses de su vida se les negó su derecho, no se les reconoció el derecho. Estos chiquitos que murieron, ¿fue porque no tenían para apagar la luz y les tiraron aviso de corte? ¿Cómo fue la cosa? No, fue... Por eso digo, es una enfermedad de base, uno contrajo una neumonía, estuvo internada, pero volvemos a lo mismo. Esto lo que te demuestra que nuestros hijos, lamentablemente, somos conscientes que viven el día a día, no se pueden dar el lujo de esperar ocho meses a que alguien de un escritorio decida si puede incorporarse o no y al menos a estas personas que fallecieron en sus últimos meses de vida se les podrían haber hecho las cosas mucho más fáciles sin someterlo al estrés que significa que se les corte la luz. Pero además estamos hablando de una ley que está promulgada ya, o sea, se pregona mucho que hay que cumplir la ley en una cantidad de campos y de matices de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Después de lo más chiquito como no pasar, no estacionar mal el auto, hasta algo grande como esto. Así que yo le quiero hablar directamente a Mirta Susana Rodríguez que es la responsable de la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos. Estos que están acá son papás y sus hijos son personas y son chiquitos que merecen la máxima atención de parte del Estado. No se pueden tomar 60 días. Esto es opinión mía, lo que estoy diciendo es todo corre por cuenta mía y creo que ustedes estarán de acuerdo pero lo quiero hacer según mis propias palabras. No se pueden tomar 60 días para eso. No se pueden tomar ni 60 horas para eso. No son números, son personas, lo repito muchas veces en este programa, son personas, son niños. No se pueden tomar 60 días ni 60 horas. Les pido por favor a Mirta Susana Rodríguez que tome cartas en el asunto y que resuelva la situación porque tampoco sirve la no respuesta. La no respuesta es más angustiante todavía. O es tan angustiante como el no. En este caso es cuestión de vida o muerte. Así que le pido por favor que tome cartas en el asunto y si no nosotros trataremos de seguir difundiendo esto que es lo que no está haciendo el Estado en este momento y debería hacerlo. Les agradezco mucho que hayan venido y cualquier cosa nosotros estamos para eso. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y enseguida venimos. ¡Gracias!